Música Ahí te va mi chavo Donde quiera y con quien sea Reggaetón México DJ Beckman Oye no se asuste Ustedes aquí no me ronquen De lo que prefieren los hombres y las mujeres Reggaeton pensador, es lo que prefieren los hombres y las mujeres Reggaeton pensador. Voy a peetearte, voy a peetearte, voy a peetearte Vázquez Callatus gprisingly Es lo que prefiere la mamá Gracias por ver el video